Pues aquí os presento la nueva carátula de mi carcal ya terminada. Es un águila, águila real. Está repujada en alto relieve sobre cuero de baquetilla de un milímetro y medio. No se aprecia muy bien el relieve, pero tiene digamos que unos 10 milímetros en la parte de más. La costura de todo el borde del 3 al 1 en cierre circular. Como siempre digo, espero que os guste y se acepta crítica.